Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? ¿Un cierto sentido de... ¿Qué? ¿Ganas de aprender? Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. ¡Ay, inteligencia! Sí. Tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Tal vez encajes bien en Ravenclaw. ¡Encajas bien en Ravenclaw! ¡Aprendes! ¡Ap夕! ¡Ap missiles! ¡Aperapia! ¡Ap se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará cuesta arriba, pero disfrutará el desafío. Así es, profesora. Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw. Hay que resolver un acertijo para entrar. Me temo que no les heré de mucha ayuda. Este tipo de cosas siempre me confunden. ¿Quién vivió más? ¿El fantasma o el poltergeist? ¿Fantasma o poltergeist? Lo que no ha sido, no ha existido. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. No hay nadie. No hay nadie. Gracias. Vamos. Vamos.